Inicialmente empezamos con 25 trabajadores en el año 2017 y a partir de ese punto hemos tenido un crecimiento integral de nuestras funciones, de la complejidad de las funciones que hemos desarrollado y lo que nos respalda para tener este crecimiento hoy tan importante son los resultados que hemos brindado en este crecimiento integral y lo que lo que está sucediendo es que estamos ampliando el rango de servicios y de complejidad de los mismos dentro del centro, lo que nos implica un mayor volumen de transacciones, un mayor volumen de trabajo y por ende vamos a ampliar nuestra fuerza laboral. Se evalúan los costos beneficios de los lugares y Costa Rica parece como la opción más importante por su posicionamiento geográfico y también por la calidad brindada. La situación del país claramente es una realidad que tenemos que tener dentro de nuestro radar, no podemos ser ajenos a ella. Las acciones que se toman a nivel de gobierno no es algo como que surge efecto en un plazo tan corto. Creo que el resultado de esta ampliación puede ser un resultado directo, sí, pero de la gestión país de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo que nos nutre son personas recién salidas de colegios, personas recién graduadas de universidad o personas que ya han estado muchos años en el ambiente laboral de los centros de servicio. Entonces no podríamos linkear una acción determinada que sea como el gatillo de eso, pero sí una cultura, digamos, una cultura laboral y de académica pensada en los centros de servicio. Entonces buscamos personas con estudios en contabilidad, en administración de empresas y también en la parte de ingeniería industrial. ¿Qué es lo más importante en este momento? Los perfiles necesitan tener un nivel de inglés avanzado, ya que como te lo mencioné anteriormente tenemos centros de servicio en todo el mundo, tenemos clientes en todo el mundo y también tenemos incluso colaboradores de todo el mundo que están acá en el centro y en inglés es el idioma que nos permite comunicarnos a todos de manera simultánea.